Música 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 Hola, hola, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Olo, 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 olo Hola, ¿qué tal? Ángeles y Demonios Yo soy Ángelus y pues aquí venimos con Otro notificando No, bueno pues este Ángeles y Demonios pues Tenemos un gran notición Bueno, una noticia mala Y una noticia buena Pero mucho más buena No, este Miren este, Ángeles y Demonios como ustedes Ya se habrán dado cuenta, aquí en el canal pues están Apareciendo varios videos, ¿no? Que pues ustedes habrán dicho Ah, chingar, puta, aparecieron tres videos de un chingadazo, ¿no? Sí ¿Qué se debe esto? Bueno, ahí les va La mala noticia, lamentablemente El, pues mi Mi segundo canal con mi camarada Ángeles Este, Ángeles No, este, mi segundo canal con mi camarada Ipso, pues lamentablemente Tuvo que cerrar, ¿no? Si gustan pues saber más detalles El video está pues allá en Neville Neocult Que de hecho pues solo ese video va a aparecer en el canal Pero resumidamente El canal pues tuvo que cerrar Porque Ipso pues ya no iba a poder Este continuar, ¿no? Ya no iba a tener el suficiente tiempo para grabar Y para poder editar Entonces pues por esta misma razón Ya no tenía caso que yo Solo fuera el que Estuviera grabando y subiendo gameplays Y demás Y pues este Cuando eso es lo que hago aquí mismo, ¿no? Entonces pues lamentablemente De Neville Neocult Pues cerró sus puertas, ¿no? Un gran saludo Y un gran adiós a Neville Neocult Ni Moss Pero este Si este ángeles, si se dan cuenta De Neville Neocult Si se dan su vuelta hacia rapina Los espero, los espero, sí Voy a, los espero Este, van a ver que ya no hay Ya no hay videos ahí Solo está pues el video de despedida, ¿no? En portada ¿Y a qué se debe esto? Porque este Pues todos los videos de allá Las campañas que grabé Como las campañas que grabé con Ipso Se trasladaron para acá Por eso mismo es que vieron que Que de repente empezaron a salir Tres o cuatro videos Este Al día, ¿no? Este Eran las campañas que estaban pues allá En Neville Neocult, ¿no? De hecho en los próximos días Van a seguir viendo Que pues van a Van a seguir este Apareciendo pues más campañas, ¿no? Este ¿Qué va a pasar con estas campañas? Estas campañas yo las voy a venir A terminar aquí mismo, ¿no? Porque pues Varias de allá Quedaron pendientes Y pues en algunas pues Tal vez tengamos la participación De Ipso, ¿no? Porque pues Obviamente pues esas campañas Empezaron con él y pues Me gustaría Pues terminarlas con Con él, ¿no? Bueno Y pues obviamente también Vamos a seguir terminando Las campañas que tenemos Inconclusas aquí en el canal Como son Metro y Fusion Como es DMC Este Como es también este Pues el Resident Evil 2 Este Que pues todavía no lo hemos terminado Y a qué se debe Pues que todavía no me ponga A terminar esas campañas Porque ahorita Ángeles y Demonios Va a tener prioridad En el canal La campaña De Resident Evil Revelations 2 Prácticamente esa va a ser La campaña Que ahorita voy a estar subiendo De lunes a viernes Y pues cuando ya la logre terminar O pues cuando Pues logre tener más tiempo Voy a Pues Estar subiendo Resident Evil Revelations 2 Va a estar de lunes a viernes Y pues si logro tener más tiempo Y demás Pues estaré subiendo Otra campaña De las que están pendientes Este Pónganse Junto con Resident Evil Revelations 2 ¿No? Pongamos que El miércoles hubo Una parte de Revelations 2 Y el mismo miércoles Pero más tarde Pues podría subir Pues un video De alguna campaña Que hace falta que termine ¿No? Tanto de las que había En Evil Neocool Como las que Pues están aquí en el canal ¿No? Inconclusos Este Pues ya Ángeles y Demonios ¿Qué otra cosa Les iba a comentar? Así ya tenemos Capturadora Ya se dieron cuenta En Resident Evil Revelations 2 Este Lamentablemente Pues no puedo grabar Una calidad más chida Yo quisiera la verdad Pero pues la capturadora No es muy chingona Que digamos Y pues este Y los programas también Que logré encontrar Pues ese fue el más decente ¿No? No Si supieran Cómo estuvieron Los otros programas O sea No O sea Cuando ven ese video Me hubieran dicho No mames O sea Los supera Con creces Y pues sí La verdad Si es así Si este Ángeles y Demonios Este Ah Un gran agradecimiento A todos ustedes La verdad Por sus suscripciones Por sus vistas Por sus likes Les agradecemos De todo corazón Porque pues sin ustedes Pues no seríamos nada ¿No? Este No la verdad Si seríamos En culero No pero este No seríamos nada La neta Entonces Estamos eternamente Agradecidos Por todos los likes Por todas las suscripciones Y pues por los comentarios Que nos llegan A dejar también Este Aquí en el canal ¿No? Este Vamos a paso lento Pero Llegaremos muy lejos O bueno O eso queremos pensar Y si no lo hacemos No hay pedo Y vamos a seguir dándole Ataquina de YouTube ¿No? Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Si este Pues aquí les seguimos No se esperen aquí Del canal Les digo Vamos a darle prioridad A Resident Evil Revelations 2 Vamos a estar terminando Las campañas pendientes Y pues vamos a estar Metiendo más campañas Pues Se puede venir Metal Gear Rising Se va a venir también Mortal Kombat 10 En cuanto salga Se van a venir muchas campañas Pero estén pendientes Aquí del canal ¿No? Y pues más arreglos Que les iré comentando ¿No? Pero eso sería Pues todas las noticias Hasta ahorita Ángeles y demonios Cuídense mucho Yo soy Angelos Y pues Nos veremos cuando nos veamos Que probablemente ya será mañana Ya estaremos No más recuente Perdón Cuídense